La última carta jugué y del otro lado fue la que determinó que perdí la partida Y moriré, ruleta que decidirá si es cielo o infierno el final Dijimos juguemos al rojo y allí se escuchó No es así, no es cuestión de suerte No, no, corazón, no es cuestión de suerte Esa noche me juzgué todo lo que conseguí El amor que tanto amé como a vos te lo perdí No es mi noche, medité y la esperanza se va Casi pierdo la razón Cuando me dicen, corazón, no es cuestión de suerte No, no, la verdad no es cuestión de suerte No, no, decisión por la vida o muerte Esa cruz no es cuestión de suerte No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte La última carta jugué y del otro lado fue la que determinó que perdí mi partida Y moriré, te diré, querida y así se va La vida, ganas y pierdes, vives y mueres y así se va Esa noche me juzgué todo lo que conseguí El amor que tanto amé como a vos te lo perdí No es mi noche, medité y la esperanza se va Casi pierdo la razón Cuando me dicen Corazón, corazón Dios, no es cuestión de suerte Corazón, corazón Corazón, no es cuestión de suerte Decisión, por la vida o muerte Esa cruz no es cuestión de suerte No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte